Nunca se formalizó un espacio de diálogo entre el ELN y el gobierno del presidente Duque en La Habana. El único autorizado para llevar a cabo conversaciones relacionadas con un eventual diálogo con el ELN es el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos Areval. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.